No, Sermin, tenías razón. Los pusiste en su lugar. En vez de reconocer los esfuerzos de tu padre, se apropiaron de todo lo que le pertenecía. Y hasta ofrecieron un gran banquete. Eso no es posible. Bueno, eso dices tú, Beyze. Pero cuando traté de poner a los Yaman en su lugar, me avergonzaron. Esa bruja de la silla se atrevió a atacarme. Con lo del adulterio y el juicio, todos lo escucharon. Querida, estoy viendo los periódicos. ¿Y qué publicaron? No dice que Nasiye haya avergonzado a Sermin. Habla de la protesta legítima de Sermin Yaman. Mira, eso es muy importante. Dicen protesta legítima. ¡Amiga! ¿De dónde salió esta mujer? ¿Cómo estás? Ay, desde hace días que te estoy buscando. Y no contestas cuando llamo por teléfono. Y no sé la dirección de la casa donde estás viviendo. Fuzun, cálmate. ¿Cómo estás, amiga? Déjame presentarte la señora Beyze. ¿Recuerdas a la doctora Mokyan? Ella es su tía. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Igualmente. En realidad, creo que ya nos habíamos visto, pero no nos habían presentado. Fuzun es una de mis más desleales amigas. Tuvimos un desencuentro cuando me cerró la puerta. Y no lo olvidaré, por supuesto. Debería darte vergüenza, Sermin. ¿En verdad eso fue lo que hice? Conoces a tus amigos en los momentos difíciles. Es verdad. En fin, dime para qué me has estado buscando. Betul, te envió un telegrama. Pero ya que el cartero no sabía tu dirección, lo llevo a mi casa entonces. ¿Un telegrama? ¿Qué telegrama? Te convertirás en suegra, querida. Felicidades. ¿Qué rayos estás diciendo? Dije que Betul va a casarse. ¿Va a casarse? Y lo hará con un francés. Madre Pierre y yo decidimos casarnos. Queremos que vengas a nuestra boda en el ayuntamiento de París. ¿Por qué te atreviste a abrir mi telegrama, Fusun? Ay, ¿qué cosas dices, Sermin? Esta es la primera vez que ves un telegrama. Siempre los entregan sin un sobre. ¿Ah? ¿Y eso qué? Qué descarada. ¿Y me lo dices así, sin pena? No debiste leerlo, ¿entiendes? No te he estado buscando durante días para que ahora me reprendas por esto. Querida, ¿dónde vas? Me tengo que ir. Nos vemos, Beyze. ¿Ella va a ir a la boda? Ay, señora Beyze, ¿pero de qué habla? ¿Esa boda ya fue? ¿Lo hizo sin su madre? Ay, como si a su madre le importara lo que hace. Está ocupada con sus problemas. En fin, será mejor que ordene un café. ¿Mesero, por favor? Ay, como si a su madre le importara lo que hace.